Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a generar una pose T o una pose A a un carácter que no la tiene acá en modo de edición. Bueno, acá tenemos un carácter que, como se dan cuenta, no tiene la pose T o la pose A. Entonces lo que vamos a hacer acá es, para aplicar la pose A, en este caso, vamos a seleccionar el esqueleto, vamos a ir acá a modo de pose, vamos a ver que está aquí habilitado el mirror del eje X, vamos a poner con R al carácter en la posición que queramos, en este caso hacer una pose A, no hacer una pose T, más o menos ahí, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir acá en modo objeto, vamos a ver el carácter, y vemos que, acá lo que tenemos que verificar es que el armature esté como primer modificador, si no, no nos va a funcionar. Vamos aquí a esta parte y le damos duplicar, y a este primer armature que quedó le damos apply. Con eso ya en modo de edición vemos que ya se aplicó el modo de pose. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, seleccionar acá de nuevo la armature, vamos acá a modo de pose, le damos control A, y le damos aplicar pose, hacer respost. Entonces de esta manera decimos de nuevo a modo objeto, vamos a ver que nuestro carácter, tanto en modo objeto como en modo de edición, y la pose por defecto ya es una pose A, que esto nos va a permitir ya digamos, trabajar mejor las animaciones o la parte de ropa. Así que bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por su tiempo, y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.